Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Perestrónica. Hoy venimos con una nueva review, en este caso, de esta maravillosa máquina cortapelos Panasonic RGP80K, probablemente la más moderna y tecnológicamente más avanzada del mercado, ya que con una sola pasada terminaremos nuestro trabajo. Si queréis saber más acerca de esta máquina, no os perdáis la siguiente review. El cortapelos Panasonic RGP80K viene presentado en una llamativa caja que protege totalmente al producto, permitiéndonos ver el diseño del mismo, además de todas sus características y especificaciones. Una vez abierta, encontramos, además del propio cortapelos, una base para cargarlo, un adaptador de corriente, un set de tres peines de varios tamaños para ajustar el nivel del corte, un pequeño cepillo limpiador, un botecito de aceite lubricante para engrasar la máquina y un extenso manual de instrucciones en varios idiomas. Si en algo destaca especialmente la RGP80K sobre el resto de máquinas cortapelos, es por su elegante y atractivo diseño, que va acorde con la calidad y total ligereza de los materiales de construcción, así como a sus excepcionales acabados, algo que se ve nada más cogerla en la mano, ya que solo pesa 245 gramos. Es de color negro, con partes brillantes y mango de goma relativamente pequeño para evitar resbalones, llamándonos la atención su magnífica ergonomía, ya que se siente muy cómoda al sujetarla en la mano, algo muy importante en este tipo de aparatos al necesitar agarrarla con firmeza para realizar múltiples giros. En la parte frontal, podemos establecer mediante un disco giratorio el nivel de corte, que va desde 0,8 a 2 milímetros, que se sumará al del peine que posteriormente coloquemos sobre la cuchilla de la máquina, cuya medida máxima será de 15 milímetros. Incorporad peines de tres tamaños, también especialmente bien construidos y con los bordes redondeados para evitar hacernos daño en la cabeza. Una de las dudas que suelen generar estos aparatos es el corte mínimo, que como decimos es de 0,8 milímetros, por lo que no es válida para aquellos que quieran rasurar al cero su cabeza. También encontramos un interruptor de encendido y apagado y dos LEDs que nos indicarán cuándo se está cargando y el nivel de carga restante. Se trata de una de las máquinas más potentes del mercado, por lo que, a diferencia de otras que pueden necesitar hasta 4 o 5, un par de pasadas serán más que suficientes para haber afeitado todo el pelo de la zona, algo que facilita el diseño de las cuchillas X-Type que atrapan con firmeza los pelos para reducir el tiempo de rasurado. Su borde afilado recubierto de nitruro de titanio y carbono de 45 grados proporciona un corte suave y limpio que satisfará incluso a los profesionales del gremio. Estos materiales harán que tarde varios años en perder el afilado, permitiendo cortar el cabello de manera limpia y sin tirones. Su motor lineal con control constante avanzado de 10.000 revoluciones por minuto detecta mediante unos sensores la densidad del cabello, adaptando automáticamente la velocidad de movimiento de la cuchilla, asegurando un corte uniforme y constante, además de muy silencioso. En cuanto a su autonomía, monta una batería de iones de litio. Con una carga completa que tardará aproximadamente una hora, obtendremos 50 minutos de uso, pudiendo cargar el aparato a través de la base compacta que incorpora o enchufándolo directamente al adaptador de corriente, a gusto y comodidad del usuario. Funciona tanto con batería como con cable, así podremos disfrutar de toda la flexibilidad que nos ofrece al no tener un cable que nos estorbe, pero si se termina su batería, podremos finalizar el corte conectándola a la corriente, sin quedarnos a medias. El cortapelos Panasonic ERGP80K destaca por su espectacular diseño y fantástica ergonomía, además de por sus múltiples niveles de corte, notable autonomía, a la par que realiza un corte rápido, efectivo y silencioso. Incorpora las últimas tecnologías de corte, además de estar construida con los mejores materiales, por lo que será apta incluso para profesionales de peluquería. Otro de sus puntos fuertes es su buena relación calidad-precio, ya que, aunque el mercado nos ofrece opciones más baratas, esta es quizás la más recomendable y la que nos dará mejor resultado en el medio y largo plazo. Y bien, hasta aquí el análisis de esta máquina para cortar el pelo Panasonic ERGP80K. No nos cabe duda que en estos momentos es la mejor y más moderna que nos puede ofrecer el mercado. Espero que os haya gustado esta review y si es así, le deis un buen like al vídeo, lo compartáis o suscribáis al canal y nos sigáis a las redes sociales para estar atentos a más vídeos como este, tutoriales, cómo mejorar vuestros vídeos de YouTube y muchos sorteos. Así que sin más, me despido. Hasta una próxima ocasión. ¡Hasta pronto, amigos!